Este evento que nos encontramos el día de hoy es organizado por el Hotel Hilton Colón, que nos invitó a participar para mostrar todo lo que es el destino Guayas, pero con énfasis en todo lo que es eventos y reuniones, porque el público que está asistiendo el día de hoy son organizadores de eventos, son wedding planners, que buscan que la experiencia de sus participantes, de aquellos que están sintiendo el evento, sea única y experiencial. La señora prefecta Marcela Guiñaga ha trabajado incansablemente por cada uno de los sectores de la economía en la provincia del Guayas y no podría ser de otra forma con los emprendedores que necesitan todo el apoyo para que reactivemos la economía. Me orgullece bastante de que en la prefectura se haya preocupado de estos detalles, pequeños pero son grandes detalles que llevan a un futuro al éxito del emprendedor, del comerciante. En este evento que acabamos de tener, en el cual ha sido para mí en especial un abrir puertas con la empresa privada donde puedan conocerme y conocer mi producto de Sofi. Estos productos artesanales que han expuesto en este momento me parecen algo maravilloso y yo como dueña de empresa que trato con los novios, yo no les voy a consultar, yo los voy a incluir dentro de mis paquetes de boda. Mis felicitaciones a cada uno de los equipos que se han integrado para poder elaborar este trabajo maravilloso. Guayas se mueve el cambio.